Bienvenidos a Calvary Online, estamos muy contentos que estén conectándose con nosotros el día de hoy. Tenemos un mensaje increíble para compartir con ustedes, pero antes de eso, queremos recordarte que tenemos grupos de conexión en español. Puedes ser parte de uno de ellos el día de hoy si vas a nuestra página web y te conectas. Esto es un lugar donde vas a ser amigos, donde vas a encontrar gente que piensen de pronto como tú, que te van a poder ayudar en tu vida y no te vas a arrepentir si te haces parte de uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro libro de Abacuc, así que saca tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicero. Sé que Dios te va a hablar el día de hoy, así que disfruta este mensaje. Hola, bienvenidos a todos. Soy Alex, aquí pastor de Calvary Church en Miami. Y nuevamente emocionados de poder conectarnos a través de YouTube. Un saludo muy grande a toda la familia en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Santo Domingo. Gracias por los comentarios en el video, abajo en los comentarios en YouTube, los e-mails que recibimos de nuestra familia por toda parte de Latinoamérica. Estamos súper emocionados por conectarnos a través de estas redes en español. Y estamos muy emocionados porque vamos a seguir con la serie en el libro de Abacuc. La semana pasada empezamos una serie en el libro de Abacuc. El libro de Abacuc está en el viejo o el antiguo testamento y estamos estudiando este libro. Vamos a estar cuatro semanas. Estamos en la segunda. Yo quiero que cojas una Biblia. Si no tienes una, te queremos mandar una completamente gratis. Si no puedes bajar una aplicación que es la Biblia, ahí puedes leerlo con nosotros. Vamos a estudiar este libro cuatro semanas. Es un libro que yo creo es sumamente importante por los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que el mundo no ha sido fácil. Los últimos doce meses, el último año, año ha sido una locura. Pero el libro de Abacuc habla a estas situaciones. El profeta Abacuc está hablando con Dios. Está teniendo una conversación con Dios. Y en este libro vamos a ver tres capítulos de esta conversación. Abacuc no entiende lo que está pasando porque hay mucho peligro alrededor de él. Hay mucho mal alrededor de él. Hay pecado, hay injusticia alrededor de él. Y él está tratando de entender qué Dios está haciendo. ¿Te has sentido así? Yo creo que el libro de Abacuc nos va a ayudar a entender quién es Dios y lo que él está haciendo. Así que hoy vamos a continuar con la serie. Vamos a empezar a terminar el capítulo uno y empezar el capítulo dos. Así que coja tu Biblia, vea el capítulo número uno. Vamos al versículo doce. De nuevo, déjanos comentarios en el YouTube. Mándenos e-mail de dónde están viendo toda la familia en España también. Estoy súper agradecido de todo el mundo comunicarse y ver nuestra familia por el mundo entero. Abacuc capítulo uno. También cojan una libreta, vamos a tomar notas, vamos a estudiar la palabra. Yo creo que en Calvary Church aquí en Miami decimos que no queremos nada más atender la iglesia, pero queremos crecer, queremos ser parte de una familia que está estudiando y aprendiendo juntos. Así coge una libreta, un lapicero, apunta algunas notas porque vamos a crecer juntos. Yo creo que este año, el año 2021, Dios quiere que nuestra fe, nuestra relación con Él madure y crezca. Dios quiere madurarnos. Él quiere que tengamos una relación con Él personal, no con un pastor, no con una iglesia, pero con Él. Y yo creo que leyendo la palabra, apuntando notas, nos va a ayudar a madurar y crecer con Él. Así que toma unas notas y todos vamos a aprender hoy de este libro, que yo creo que es un libro que nos va a ayudar increíblemente. Abacuc capítulo uno. Abacuc capítulo uno. Ve al versículo doce. La semana pasada cubrimos el capítulo uno del uno al once. Los once versículos del capítulo uno. Hoy vamos a seguir en el versículo doce. Si no pudiste escuchar el mensaje de la semana pasada, ve a YouTube y escúchalo para poder entender qué está pasando en el libro de Abacuc. Aquí estamos viendo ahora la respuesta de Abacuc a lo que Dios le acaba de contar. Él empieza a responderle a Dios y Dios le va a contestar de nuevo. Es lo que estamos leyendo. Versículo doce dice así. Abacuc responde. Oh, Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estás planeando acabar con nosotros. Oh, Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Versículo trece. Pero tú eres puro y no soportas ver la mardad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras que los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solos peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien los guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces, adorarán a sus redes y quemarán incencio frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho rico, exclamarán. ¿Permitarás, Dios, que se salgan con las suyas para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas y despiadades? En el capítulo dos, vemos que Abacuc entonces dice, bueno, voy a subir. Versículo uno del capítulo dos. Ahora vemos que Dios empieza a contestarle de nuevo a Abacuc y vamos a terminar con estos versículos. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Otra palabra, con paciencia. Pero el justo, otra traducción dice, el justo vive por fe. En estos versículos vamos a seguir con estas enseñanzas y vamos a aprender que Dios y Abacuc están hablando. Vamos a entender esta conversación y cómo nos puede ayudar hoy. Te quiero hoy compartir un mensaje corto y lo he titulado, no pares de creer. No pares de creer. Vamos a orar. Te quiero compartir unos cuantos minutos acerca de Abacuc y después vamos a creer que Dios es por nosotros, con nosotros. Y vamos a tener una semana caminando con Dios y creyendo en todas sus palabras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarnos nosotros. No lo merecemos. Yo sé que no hay nada que podemos hacer para ganar tu amor. Tú nos amas y por eso siempre te vamos a dar nuestro corazón y nuestras vidas. Señor, hoy queremos escuchar de ti. Queremos aprender acerca de este libro para acercarnos a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que hay mucha injusticia en el mundo. Es fácil prender la televisión y ver las noticias alrededor del mundo entero y ver tanta injusticia que pasa. No sé si en tu propia vida has pasado por momentos de injusticia. Me recuerdo que cuando tenía como 10, 11 años, yo y mi hermano menor queríamos juguetes de Nintendo, juguetes electrónicos. Y yo me recuerdo que todos los muchachos en la cuadra, todos nuestros amigos tenían Nintendo. Nosotros no teníamos un Nintendo y eso no lo podíamos creer. ¿Por qué mi mamá y mi papá no nos compraban un Nintendo? No sabíamos de plata, no sabíamos de cosas que tenían que pagar. Nosotros nada más a una edad tan pequeña, con nuestro poco entendimiento, nada más creíamos que había una injusticia. Esto no lo puedo creer. Mis padres son injustos. ¿Cómo no nos van a comprar juegos electrónicos? Y por la injusticia empezamos ahora a dudar el amor de ellos para nosotros. Eso pasa. Si uno no le compra un juguete al niño, el niño empieza a creer que uno es cruel o no tiene amor. De verdad es una falta de entendimiento mucho más grande. Tal vez vemos el mundo entero y vemos injusticia por todo el mundo. Y a veces pensamos, Dios es injusto. ¿Cómo Dios puede permitir que algo así pase? Dios no entiendo por qué hay gente sin ropa, por qué hay gente sin hogar, por qué hay gente sin comida. Dios, tanta injusticia en el mundo. ¿Cómo puede ser que eres un Dios fiel? Eres un Dios bueno. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos porque yo creo que hay un problema y el problema es que si permitimos que la injusticia de la vida nos puede llevar a la incredulidad en la vida. No dejes que la injusticia de la vida te lleve a la incredulidad en la vida. Yo creo que está bien luchar, está bien dudar a veces. Todos vamos a dudar a veces. Todos vamos a ver y Dios no entiende por qué esto está pasando y estamos luchando con Dios. Es más, la semana pasada hablamos que el nombre Abacuc en hebreo significa luchar. Significa luchar. Significa abrazar. El nombre tiene dos significados. Abrazar y luchar. Vemos que Abacuc está luchando con Dios y empieza a abrazar la fidelidad de Dios. Aunque no entiende lo que está pasando. ¿Has luchado con Dios? Tal vez hoy te encuentras en un momento súper difícil en la vida y dice Alex yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Tal vez el matrimonio ha fallado. Estás divorciado. Tal vez tienes una enfermedad o alguien en tu familia está enfermo y no ve que Dios está respondiendo y estás luchando. Estás dudando con Dios. La semana pasada hablamos que está bien luchar con Dios. Está bien dudar. Eso todos somos seres humanos. Vamos a ver lo que nosotros creemos que es injusticia y eso nos va a llevar a un lugar de luchar con Dios. Hoy tal vez estás luchando. Todavía no se ha abierto la puerta de un trabajo. Tal vez todavía no tienes el dinero que necesitas en la vida. Te encuentras en un lugar difícil o tu familia, tu matrimonio o tus hijos. Tal vez dice Alex todavía no he terminado esta carrera. Todavía Dios no me ha sanado. Todavía Dios no ha hecho algo y estás luchando. Te encuentras como Abacú luchando y dudando con Dios porque parece que hay injusticia. No dejes que la injusticia te lleve a la incrudelidad. A pensar Dios no existe porque hay tanta injusticia. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que entender. Número uno, tenemos que entender que no somos Dios. Dios es un Dios increíble, grande. Tiene sabiduría que nosotros no podemos entender. No somos Dios como yo a los 10 años no tenía entendimiento porque nuestros padres no podían comprarnos un juego de Nintendo. Nosotros no tenemos el entendimiento de todo lo que Dios está haciendo a través del mundo. Número uno, no tenemos entendimiento. Número dos, yo creo que tenemos que saber que aunque no entendemos lo que está haciendo, sí podemos entender que Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, Él es un Dios que nos ama. Así que a pesar de lo que estoy viendo, voy a creer no en lo que veo, sino en lo que conozco. Conozco que Dios es bueno, conozco que Dios es fiel. No entiendo lo que está alrededor mío, pero sí entiendo que Dios es bueno. Voy a confiar aunque no entiendo lo que veo. Voy a confiar aunque no entiendo lo que veo. Es más, te lo quiero decir así hoy. Hoy, para vivir por fe, tenemos que ver por fe. Para vivir con fe, tenemos que ver con fe. Dios, yo lo que estoy viendo alrededor mío es el matrimonio fallar, es el trabajo, es la empresa cerrar, es el dinero no estar ahí. Pero Señor, voy a vivir por fe. Voy a ver con fe que tú me amas, que tú estás a mi lado. La palabra dice que tú estás conmigo. Así que voy a ver con fe para vivir con fe. Hoy, Dios quiere agregar fe a tu vida. Hoy, Dios quiere que te levantes. Hoy, Dios quiere que levantes cabeza. Yo sé que la familia está difícil. Yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que hay gente en tu familia que está enferma. Parece que hay mucha injusticia. Cree que Dios está por ti. Dios está por tu familia. Él tiene sabiduría y entendimiento que nosotros no entendemos. Y todo lo está trabajando para nuestro bien. Hoy, empieza a caminar y a vivir y a ver con fe. Abacuc está luchando con Dios. En el capítulo 1 le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo? No entiendo. Y Dios le da una respuesta. Y Dios dice, voy a traer a los babilonios. Y los babilonios, este imperio cruel y completamente mal. Y voy a usar algo mal para juzgar a mi pueblo de Judá. A mi propio pueblo. Abacuc no entiende eso. Abacuc es como, ¿qué? ¿Qué tipo de respuesta es esta, Dios? ¿Vas a traer un imperio que es totalmente cruel, mal, para juzgarnos a nosotros? Dios, yo no entiendo esto. Esto es injusticia. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo creo que hay algo importante que tenemos que reconocer. Dios es amor, pero el amor no es Dios. En nuestro mundo que estamos viviendo, yo creo que sí. Si tenemos un poquito el problema, es que hemos hecho el amor de Dios a Dios. Dios es amor, dice la palabra. Pero Dios también es un Dios santo. Es un Dios justo. Es un Dios que le gusta la santidad. En otras palabras, Él quiere que tú y yo mejoremos siempre. Dios nos ama como estamos, pero no quiere que nos quedemos como estemos. Entonces, el amor de Dios es el que viene y agarra el corazón del ser humano. Y no importa, la gracia de Dios nos cubre. Pero muchas veces hacemos el amor de Dios a Dios. Ahora, si hacemos el amor a Dios, el amor ahora es el que empieza a decidir todo en nuestra vida. Por amor, todo ahora es permitido. Entonces, Dios llega a un punto donde Él dice, tengo que corregir esto en nuestra vida. Quiero corregir algo. La Biblia dice que Dios también disciplina al que ama. Dios ama a su pueblo, pero el pueblo ha ido muy lejos de Él. Habacuc dice que están en rebeldía. Han ido contra la ley de Dios. Ahora Dios va a corregir eso por permitir que los babilonios entran. Dios no crea el mar, pero Dios usa el mal. Dios no crea pecado, pero Dios usa el pecado. Dios va a permitir que los babilonios vengan para enseñar, corregir, disciplinar y madurar a su pueblo. Tal vez Dios está permitiendo algo en tu vida porque te quiere madurar. Él te ama, pero Él también va a disciplinar, va a madurar y va a querer que nuestras vidas crezcan. La respuesta que le da a Habacuc es una respuesta que no tiene nada de sentido. Pero Habacuc empieza a entender que Dios es un Dios de amor y su amor algunas veces significa que hay disciplina. Tal vez hoy Dios está permitiendo algo en tu vida porque quiere corregir un área de tu vida. ¿Qué Dios está haciendo en tu corazón, en tu vida? Dios te está tratando de enseñar como un padre bueno. Ey, esto no está bien. Esta área, arréglala. Esta cosa en tu corazón, arréglala. Ah, esa rebeldía, esa cosa de ira, arregla eso. Y Dios nos va a disciplinar. No queremos disciplina, pero la disciplina es la que viene a corregir áreas de nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para ti. Igual que un padre disciplina, mis padres me disciplinaban, me disciplinaban. Cuando yo era un joven, yo cogí disciplina. Mis padres tenían una chancleta y un cinto que eso era disciplina. Pero lo hacían porque me amaban. Lo hacían porque querían corregir cosas en mi vida, en mi vida, para yo poder madurar y ser un hombre mucho mejor. Hoy Dios te ama. Dios está por ti. Y porque te ama, quiere disciplinar y corregir cosas en tu vida, en la vida tuya. ¿Qué está tratando de decirte hoy Dios? Habacuc al principio no entiende esta respuesta de Dios. ¿Cómo vas a traer este imperio a Dios? Dios le da respuesta y aquí Habacuc empieza a responder. Pero Dios, ¿vas a permitir que nosotros seamos como los peces? ¿Vas a permitir que todo esto mal empiece a suceder? Señor, yo no entiendo. Habacuc empieza a responder todavía luchando, todavía con duda. Pero él no deja que la duda se vuelva en incredulidad. Habacuc hace ciertas cosas que yo creo que vamos a terminar a hablar de estas tres cosas. ¿Qué hace Habacuc que nos puede enseñar a nosotros hoy con nuestras luchas con Dios? Escribe esto. Número uno, Habacuc se posiciona para escuchar. Posicionado para escuchar. La Biblia dice que Habacuc sube a una torre para ver y escuchar de Dios. Él le dice, él trae su queja a Dios y después sube a una torre para escuchar y ver lo que Dios va a hacer. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Él trae su queja, pero después quiere escuchar lo que Dios va a decir. ¿Estás permitiendo un espacio en la vida tuya para que Dios te hable? Porque Dios es un Dios que habla, pero necesitas posicionarte para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Un ejemplo. Me recuerdo que hace poco estaba en la casa y Diana estaba en el cuarto y yo estaba abajo, en la parte de abajo. Yo tenía los audífonos puestos, estaba escuchando música y me había quitado uno, así que podía escuchar un poco, pero estaba lejos de Diana. Y Diana empieza a decirme algo. Alex, quiero que saque los perros. No sé lo que me dijo. Me dijo algo. Yo no lo pude entender porque estaba lejos y tenía mucho ruido o música en mi oídos. ¿Verdad? Si yo quería escuchar lo que Diana me quería decir, yo dije, ok, me voy a quitar el otro audífono y voy a subir las escaleras y decir, mi amor, mi colombiana linda, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? Tenía que posicionarme para poder oír la voz de mi esposa. Muchas veces decimos, Dios no me habla. Dios no está hablando a mi vida. Alex, Dios no me ha dicho nada. No entiendo lo que estoy pasando. Estoy bravo con Dios. Estoy luchando con Dios. Pero te va a llevar a la incredulidad si no escuchas la voz de Dios. Pero para escuchar la voz, posicionate para escuchar la voz de Dios en tu vida. Tal vez tienes a mucha gente alrededor que te está hablando basura. Te está diciendo, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo estás viendo Calvary Church Online? ¿Por qué eres tan religioso, fanático? Ahora tienes una Biblia. ¿Quién te crees que es? ¿Un padre? No importa lo que la gente diga, posicionate para oír la palabra de Dios. Para escuchar lo que Dios está diciendo. No puedes decir que Dios es un Dios de silencio si tienes tu Biblia cerrada. No puedes decir que Dios no habla si tienes tu Biblia cerrada. Habla la Biblia. Dios habla a través de su Biblia. Dios habla a través de su palabra. Él quiere hablar a tu vida. Hoy empieza a posicionarte. Tal vez tienes que sacar momentos de tu día. Cinco minutos donde dice, voy a sentarme con Dios. Voy a abrir mi Biblia. Voy a orar. Voy a escuchar música de adoración. Voy a escuchar a Hillsong Young and Free. Voy a escuchar un poco de adoración. Me voy a poner en una posición para oír de Dios. Habacuc sube a la torre. Él se aleja del ruido. Él se aleja de lo que está pasando. Aunque no entiende lo que está pasando, se posiciona para oír y escuchar a Dios. ¿Estás posicionado? Yo sé que hay mucha injusticia. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos. Posicionate para escuchar de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si quieres fe en tu vida, eso viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando cosas tóxicas? ¿Estás escuchando cosas negativas? ¿Estás escuchando cosas que no traen fe? ¿Estás escuchando a toda la gente que dice para de creer en Dios? No cree en su palabra. No seas un fanático. Deja eso. Deja el tema de la iglesia. Dios no es real. ¿De qué estás llenando tu vida? Si quieres fe, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Qué estás escuchando en tu vida? Posiciónate como Habacuc. Isaías capítulo 28, versículo 23 dice. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Dios es un Dios que quiere hablar. Él te ama. Él quiere hablar a tu vida hoy. Hoy apaga todo el ruido del mundo por un momento y escucha la voz de Dios. Vas a oír la voz de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Él te ama y te quiere hablar, aunque no entiendes lo que estás viendo. Número uno, posicionado para escuchar. Número dos, escribe la visión. Número dos, escribe la visión. Habacuc va a la torre y dice, ok, me voy a posicionar para escuchar a Dios. Y Dios dice, ok, agarra una tableta y empieza a escribir la visión que te voy a dar. La visión que le da Habacuc es la que estamos leyendo hoy en el libro de Habacuc. Era importante que Habacuc escribiera esto para que gente, años después, tengan fe cuando lean el libro. Esto me encanta. Esto me encanta. Porque yo creo que hay poder en escribir la palabra de Dios. Hay poder en escribir la visión que Dios te da para tu vida. Tal vez hoy estás enfermo y Dios te dice, ok, escribe lo que te voy a decir. Una palabra, un versículo, escríbelo, coge una libreta, dice, el día de hoy Dios me dijo que me va a sanar. Y aunque no venga mañana, aunque no venga la próxima semana, Dios me dio una palabra. Y esa palabra, esa visión, es la que me va a sostener cuando no entiendo lo que está pasando. Hoy escribe lo que Dios te está diciendo en tu vida. Tienes una libreta. Yo creo que mi esposa hace algo precioso. Ella tiene una libreta de milagros. Él lo escribe, lo describe como una libreta de milagros. Y todo lo que ella quiere ver que Dios haga en su vida, ella lo escribe. Y cada vez que Dios lo cumple, ella lo escribe. Dios cumplió esta promesa. Dios hizo este milagro. Dios ha hecho esto en nuestras vidas. Nosotros también hemos caminado por momentos difíciles. Hemos visto cosas que parecen como injusticia. Hemos caminado por momentos de dolor, de dudas, luchando con Dios. Pero me encanta que tiene una libreta que dice, mi Dios es un Dios de milagros. Escribe la visión. ¿Qué estás escribiendo en la libreta de tu vida? ¿Estás escribiendo dudas? ¿Estás escribiendo cosas que te roban tu fe? ¿Estás escribiendo algo que quieres ver? Empieza a soñar de nuevo, como dijimos al principio del año. Empiezas a escribir, Dios tú dices en tu palabra que tú eres sanador. Voy a creer por mi sanación. Dios tú dices en tu palabra que tú eres el Dios que vas a proveer todas mis necesidades. Voy a escribir eso en la libreta. Dios tú vas a responder. Hoy, escribe la visión. Y el día de mañana, cuando te falta fe, cuando ves injusticia, vas a ver la palabra de Dios. Y vas a poder creer, aunque todo alrededor parece injusticia. No voy a dejar que la injusticia me lleve a la incrudelidad. Número uno, posicionate para escuchar. Número dos, escribe la visión. Y número tres, espera la respuesta. Espera la respuesta. Si hay algo que odiamos como ser humanos, es esperar. Odiamos esperar en líneas, en el supermercado. Odiamos esperar en líneas a la gasolinera. Odiamos esperar a través de la vida. Odiamos esperar a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuando se están alistando y estamos tarde. Odiamos esperar. Y muchas veces, esperar en Dios es lo más difícil. Porque queremos todo a nuestro tiempo. En nuestro reloj, en nuestro calendario, el día que nosotros le digamos a Dios. Y yo creo que muchas veces lo que queremos es que queremos la voluntad de nuestra a través de la voluntad de Dios. Señor, quiero que hagas esto ahora. Y no le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu tiempo? Y yo creo que hay algo poderoso en esperar. Habacuc aquí no tiene otra opción que esperar. Él va a esperar a lo que Dios va a hacer. Y lo que él tiene que entender es que Dios es un Dios fiel. Y el versículo más importante de esta semana, te quiero decir hoy, el versículo más importante es el versículo, capítulo 2, versículo 4. Dios le responde y le dice, los justos vivirán por fe. Hoy te quiero decir que Dios quiere que tú y yo esperemos con fe. Que vivamos con fe. Si quieres tener una vida de fe, tienes que mirar y esperar con fe. Que Dios está en control. Que Dios está conmigo. Y no voy a parar de creer. No voy a parar de creer que Él me ama. No voy a parar de creer que Él es un Dios justo a pesar de la injusticia que veo. No voy a parar de creer que Él me ama, que Él está por mí. Él está a mi lado, que Él ama a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo. Él ama a mi empresa. Que Dios, lo que Él deja que suceda es por una razón que yo no tengo entendimiento. Pero voy a vivir por fe. El justo vivirá por fe. Por fe Él me salva. Por gracia Él me deja que yo empiece de nuevo la vida. Eso es por fe. Yo lo creo por fe. Hoy tienes fe a pesar de lo que estés viendo. Ten fe. Y esperan Dios. Ten fe que la respuesta está viniendo. No es en el tiempo tuyo. No es en el día tuyo. No es cuando tú quieras. Pero ten fe que Él está a tu lado. Hoy te quiero decir, no pares de creer. El último versículo. Salmo capítulo 25. Versículo 4 al 5. Dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Otra traducción dice, todo el día espero en ti. Yo creo que hay algo lindo en esperar en Dios. No nos gusta. Queremos todo inmediatamente. Queremos todo rápido. Pero el justo va a vivir por fe. Yo no vivo por lo que veo. Yo vivo por fe. Hoy tal vez la vida está difícil. Hoy tal vez no entiendas lo que estás viendo. Como Abacuque, estás dudando, estás luchando. No llegues a la incrudelidad. Vive por fe. Que Él te ama. Y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Posiciónate para escuchar. Escribe la visión. Y espera. Espera la respuesta. Él te va a responder. Y yo voy a creer hoy que el Espíritu Santo hoy te va a llenar de amor. De gracia, de misericordia. Hoy vas a sentir la presencia de Dios. Mientras que esperas la respuesta, la fe en ti y en mí va a crecer. Y Dios no está madurando. No camines por lo que ves. El justo vive por fe. Ten fe. Dios te ama y está contigo. Hoy si estás viendo y no tienes una relación con Dios. Y dices, Dios, estoy alejado de Dios. Alex, yo quisiera tener una relación con Dios, pero estoy tan lejos de Dios. No hay manera que Dios quiera tener algo conmigo. Alex, tú no sabes lo que yo he hecho. Estás correcto. Yo no sé lo que tú has hecho, pero yo sé lo que Dios hizo. Dios te ama tanto que Él mandó al Hijo Unigénito, Jesús. Jesús vino y Él tomó tus pecados, mis pecados. La Biblia dice que Él tomó el pecado del mundo, los puso en sus hombros y fue a una cruz por ti y por mí. La Biblia dice que todos somos pecadores. Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Todos somos pecadores. No hay nadie perfecto en este mundo. Todos hemos caído. Todos hemos hecho mal, pensado mal, hablado mal. Pero Jesús tomó el pecado del mundo y murió por el pecado. Él murió por ti. No importa lo que hayas hecho el mes pasado, la semana pasada. No importa lo que hayas hecho anoche. Él te ama. Y Él quiere hoy darte un nuevo comienzo. Eso es gracia. Y lo tienes que creer por fe. El justo vive por fe. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz. Lo pusieron en una tumba por tres días. Y después de tres días, Jesús resucitó. Él está vivo hoy. Y hoy Él te quiere dar un nuevo comienzo. No importa lo que hiciste ayer. No importa qué mal va tu vida. Hoy Él te puede dar un nuevo comienzo. Eso es el amor de Dios y la gracia de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creerlo por fe. Hoy yo quiero que cerremos nuestros ojos. Yo creo que hoy empieces a pensar en el amor de Dios para tu vida. Él te ama. Si te sientes alejado de Dios. Si dices, Alex, yo tengo pecado en mi vida. Yo necesito perdón. Cierra tus ojos. Voy a contar a tres. Si eres tú, haz esta decisión. Ahí en tu cuarto, en tu cocina. Ahí en la sala de tu casa. Haz esta decisión. Alex, yo necesito una relación con Dios. Una, dos, tres. Si eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. Dile, Dios, yo necesito una relación contigo. Yo necesito que Jesús venga. Perdone mis pecados y me haga de nuevo. Gloria a Dios. Yo sé que gente está haciendo esa decisión. Si tú hiciste esa decisión, repite esta oración conmigo. Ahí donde estás. Que Dios te oiga. Dice, Señor, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Hoy yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Entra a mi vida. Hazme de nuevo. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Yo sé que eres el Hijo de Dios. Hoy soy perdonado y soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Ajá! ¡Awesome! Hoy si hiciste esa decisión de empezar una relación con Dios, hay un poco de información ahí abajo en la pantalla. Escríbenos. Déjanos un comentario. Mándanos tu email. Te queremos mandar una Biblia completamente gratis. Te queremos saludar. Enseñarte amor. Somos una familia a través del mundo. Y estamos aquí para ti. Para ayudarte en esta nueva relación con Dios. Él te ama y Él está por ti. Recuerda. Vamos a recordar hoy. No vamos a parar de creer. Aunque lo que vemos no tiene sentido. Vamos a vivir por fe. Que Dios nos ama. Y Él está haciendo algo aunque no lo podemos ver. Vamos a vivir por fe esta semana. Los justos vivirán por fe. Camina con fe. Cree en Él. Él está por ti. Los queremos mucho. Un saludo muy grande y un abrazo muy grande desde Miami, Florida. Vamos a seguir conectados. Los queremos. Love you. Que Dios los bendiga. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you.